En términos de lo dispuesto en el artículo 46, fracción cuarta del Reglamento Interior del Republicano Ayuntamiento de Nuevo Laredo, por lo que me voy a permitir citar textualmente los escritos presentados por el segundo regidor, ciudadano Daniel Treviño Martínez, la quinta regidora, ciudadana Noragudelia Hinojosa García, y la novena regidora, ciudadana Samantha Ofelia Abulal Líguez, mismos que a continuación le doy lectura. Secretario del Republicano Ayuntamiento de Nuevo Laredo presente, de conformidad con lo establecido en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 33 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, así como el artículo 98 del Reglamento Interior del Republicano Ayuntamiento de Nuevo Laredo, ocurro ante usted para efecto de informarle que en este momento solicito licencia a partir del jueves 25 de febrero y por período indefinido al Honorable Cabildo, para separarme de mis funciones como regidor, por causas de carácter estrictamente personal. Agradezco la atención brindada a la presente. Cabe señalar que la esencia de los tres escritos manifiestan el mismo sentido, por lo tanto, en este momento, someto a votación de este Honorable Cabildo, la solicitud de petición de licencia.